Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos. Hoy toca nuevo gameplay, nuevo vídeo, nuevo capítulo de la serie de Train 4 que es la estamos jugando actualmente en el canal. Vamos con ello, nos hemos quedado en el vergel dorado. Al menos, Selius ha escapado a una parte más acogedora del bosque. Un cambio para bien después de las ruinas y la lluvia. Y esas hojas doradas me recuerdan al resplandor del oro. El resplandor del oro, sí señor. Adiós. Vale, genial, empezó muy bien. A ver. La planta seca del suelo necesita agua, ya veo. Bueno, lo primero que necesitamos es pegar un flechazo a eso. Eso es. Venga, agüita para planta. Perfecto. Tenemos paso libre. Parece que la jardinería se me da bien. Sí, sí, sí. Nadie lo duda. A ver. Mira, mira lo que hay aquí. Vamos a mirar. Me voy a dejar caer como en todo porque a lo mejor hay algún secreto. Si no hay secreto, no hay secreto. A ver. Una cajita. Bien. Eso es. Hay que subir ahí. Vale, el escudo puede redirigir el agua. Tiene que llegar el escudo aquí. Pues ha cortado la cuerda y al final me hace falta la cuerda. A ver. Ahí, 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 ahí. Crece, crece, crece. No me digáis que este juego no es maravilloso, chavales. Es espectacular, eh. Una cajita. Vale. Se ha quedado atascado ahí. No pasará nada. Ahí mejor. Vale. Necesito a Zoya aquí. Eso es. Y aquí, con Pontius. Ahí hay algo escondido detrás de las cajas. Bueno. Vamos a ver qué es. ¿Qué hay por aquí? Un secretito, ¿no? Vale. La planta en las sombras necesita la luz. Esta de aquí, ¿no? Vale. Pues reflejamos la luz. Venga. Perfecto. Más puñe de luz. Vale. Tenemos que hacer que llegue allí, vale. De momento. Ahí no estorbe. No te dejo eso puesto que no estorbe. No te dejo eso puesto que no estorbe. A ver. No acabe. No acabe. No acabe. Por lo que veo. Hay que encajarlos para que entren los dos, ¿no? Uno. No sé yo si van a entrar los dos. Por ahí no se puede. Puñete la caja que está estorbando. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer con ella? Pues muy sencillo. Puedo atarla. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ay, casi lo tenía. Vale. Es que, claro, la historia está en que... A ver, los... Los cubos de Amadeus. No, este no. El cubo. A ver. A ver. Cárate. A ver. A ver. Vale. A ver si le puedo pegar una flecha a la caja y congelarla ahí. No se congela la flecha. Qué condenada. Vale, espérate. Ya lo tengo. Si luego resulta que es más sencillo todo lo que parece. Ponemos esa ahí. Hay que... Otro cuadrado. Eso es. Y esta... A ver. Ahí. Vale. No, mierda. Ahí me vale. Qué tal, ¿eh? Sin carter. Vale. 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 Que tenemos. Toma. Se ha salido disparado. Hostia. Que sonido de por ahí, tío. Se cuman pelota loca. Uy, va. Uy, va. Vamos fundido, tío. Los tres personajes, tío. Vale. Vale. Buena vez que nos maten en el juego, ¿eh? Vale. Espérate. Voy a echar a fuego para ti. A ver si me encuentro un marco cerquero. Me voy a borrar. Venga. Mira la vez que me han matado, eh. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Un erizo? Oh, forasteros. Ayudadme. Criaturas de pesadilla se han apropiado de mi jardín y están arrasando con él. Si pudierais recuperar las semillas de mis queridas flores, podría plantarlas. Ayudaremos, encantados. Buscaremos las semillas mientras buscamos al príncipe perdido. Oh, gracias. Muy bien. Vamos a echar una mano al señor erizo. A ver. Ahí arriba hay algo, eh. Vamos a coger esto primero. Y este también. Sabía yo que había algo por aquí. Vale, pero no tengo habilidades desbloqueadas. Con lo cual, de nada me sirve tener puntos de mejora. Vale. Vale. Vamos a poner... Espérate. Vale. Sale agua, ¿no? Ahora. Vale, ¿para qué sirve eso? Pregunto. Aquí no puedo saltar, ¿no? Aquí no puedo saltar, ¿no? Sirve porque tenemos que llevar el agua. Vale. Parece que sí. A ver. Aaaaah. Me estoy complicando de una manera. No será más fácil hacer esto. Eso es. Espérate que ahí arriba hay algo, eh. Subamos a las flores. Vale, se continúa por aquí. Voy a entrar en la casa, entonces. Para no dejarme nada. A ver. Vale. No hay nada más. Mira. Ajos. Ramilletes, además. Y calabazas. Y estos son zanahorias. Tiene pinta. Y allí se ve... Parece una berenjena. En el fondo. Calabazas. Eh. Y esto... Casi me lo dejo. Las bolas están muy de moda esta temporada. Pueblo terráqueo. Sí. Sí, hemos devolqueado otro en el capítulo anterior o en el anterior. Ya no me acuerdo. Por aquí. Hala. No sé hacer puñetas. Ahí va. Hay campanajes ahí. Los pinchos. A ver si subes. Calabazos elécticos. El escudo onírico. Sostenlo y pulsa L2. ¿Y para qué vale esto? A ver. Vamos a verlo. Escudo onírico. Esta es la versión onírica del escudo de Pontius. Pues el caballero puede dejarlo donde su escudo ya haya estado. Esta habilidad se adquiere de manera instantánea tras conseguir la apariencia. Sostenlo y pulsa L2. Vale. ¿Será para mejor para devolver los proyectiles? Ah. Vale. Dejas el escudo y te protege. Anda. Esto está muy bien. Claro. Mira. Vas dejando escudos. Y puedes mientras tanto atacar. Vale. Eso está muy bien. Vale. Aquí no veo nada más interesante. Pero. A ver. Genial. Ahí no hay nada. A ver esa pared. Nada, ¿no? A ver. A ver. Ahí arriba. Que os jugáis acá hay algo. Vamos a ver. Una. No, pues. No, no. Sí, sí, sí. Sí que hay, eh. Sí que hay. A ver. Ahí hay algo y hay que averiguar a ver qué es eso que hay ahí. A ver. No, no me deja subir. No, pues no, no hay nada. Pensé yo que había, pero no. ¡Oh! ¿Qué os parece esto? Si pienso mucho en mi escudo, aparece uno nuevo. ¡Qué interesante! Será un efecto secundario de la magia onírica que fluye sin control por el bosque. ¡Anda! ¡Mira qué chulada! ¡Qué chulada, tío! ¡Qué juego, tío! Es increíble que tenga tan pocas visitas esta serie. ¡No me digas que estamos recogiendo flores para el mal! Que el tejón tenga pesadillas con erizos no significa que todos sean malos. Vale. ¿Y eso qué es? Eso va a haber que congelarlo, yo creo. A ver, se puede mover. Pero esos pinchos nos van a hacer pupita, ¿a que sí? Vale. Eso a lo mejor... Hay aquí voy a poner una cajita para evitar los problemas. Y otra aquí, por si acaso. Vale. Cortamos. Bien. Venga, vamos a cortar puertas. Vamos a revisarlo. A ver si hubiera algo por ahí. Que ya sabéis que me gusta mirar hasta las alturas. Venga, balanzate un poco. Vale. Por fácil, venga. ¿Eh? A ver. Vale, vale, vale. Vamos a la arma. Pasada de jardín, tío. Que pasada, tío. Vale. Yo creo que ahí ya vale. Sí. Ahí me vale. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Eh... Compontius. Ah, vale. No, otro. Eso. A ver. Eso es. Y ahora... Ahí. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Mierda! Joder, que se nos complica la cosa. Mételos, tío. Joder. Eso es. Me cubro detrás de ti. Juega con el puñetero lobo ese. Date quieto ahí, hombre. Ahí. Tengo que matar también al otro porque la barrera está hecha por los dos. Y ahora tú, pues bueno. Los combativos se van poniendo más dificilillos, lo cual yo agradezco. Porque son muy sencillos. No sé. A ver. Eh... Un bloque. A ver. ¿Hay algo abajo? No. La amapola roja ha sido fácil de encontrar. Faltan dos flores más. Dos flores más. A ver. ¿Dónde hay que llevar el chorro? Vale. Aquella planta de allí. Vale. Aquí mientras saltemos no vamos a poder hacer nada. Ya es lo que hay. Trabajamos una. Eso es. No. Con el mismo pongo Amadeus. Ahí me vale. Vale. Perfecto. Ahora cambiamos. A ver. Aquí lo que puedo hacer directamente es poner cajas ahí. O poner una directamente aquí. Y que Zoya se balance. Creo que va a ser mejor esto. Eso es. Y ahí arriba, ¿qué pasa? Vamos a ver si hay algo ahí arriba interesante. No hay nada. Vale. Vale. Dos puntos de la mejora. Muy bien. Mira. No. A ver. No. Eh... A ver. Vale. Ay. Mmm... Congelarlo. Lo único que me queda. Vale. Si salto ahí me pincho. No. Es que directamente ni me agarra. Vale. Vale. Bueno. Lo puedo poner ahí. Y esa argolla de allí para que está. Pregunto. A ver. Vamos a mirar una cosita. Que tengo curiosidad. Genial. Se ha atado donde no quería, tío. A ver. Eh... Eso es. ¿Ves como sabía yo que había algo? Sabía que había algo. A ver. A ver. Perfecto. Y ahí arriba, ¿qué? A ver. Una. Dos. No puedo hacer más. No sé si hay algo allí. Sí. Vale. Ya he visto lo que hay. Ahí. Eso es lo que quería. Jejeje. Vale. Mira, mira si había. Claro que hay ahí. Donde menos te lo esperas. Vale. 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 Eso ahí. Eh... Flechazo de congelación. Cajita. Ahí. Y cajita. Ahí. Eh... Vaya. Que encerrana, tío. Vaya, bajar. Cuyays. Cuidado, licence. Cuidado. ¡Mierda, tío! Toma, quémate. Tengo también. Si vergüenza. Ahora eso quedas tú Especialista Vas a pillar, vas a pillar de lo lindo ¿Y de dónde vienen todos estos tejones malvados? Deben de ser las pesadillas del erizo Supongo que el tejón y el erizo No son los mejores vecinos Vale, espérate Que me he dejado algo atrás Por no hablar de lo que hay ahí Eso es A ver, ahí A ver Eso de ahí arriba A ver si puedo, eh Si, hay algo más No tiene pinta, ¿no? Vale Genial Ahora si te caes, donde no debes caerte Os ha parecido raro eso de ahí arriba, ¿que sí? A mí también Vamos a ver No se puede enganchar a ningún lado Pero ahí seguro que se puede subir de alguna manera A ver A ver A ver A ver A ver Sí señor Sí señor Sí señor Vale Tenemos puzles Tenemos puzles A ver La luz tiene que llegar A ver No me deja charlar, ¿no? Bueno, pues ¿Cómo demonios aparto esto? A ver ¿Qué nos encaja ahí tampoco ¿Y ahí en ese boca? A ver No entro tampoco Vamos a ponerle encima Si las congelo Es que no voy a hacer nada Es que no voy a hacer nada Congelándolas Aparte que no se congelan estas Esas hay que atarlas en algún sitio Para que no estorben Vale Pues mira Voy a hacer una cosa Ya he pillado lo que hay que hacer Puede ser una locura O puede que no Vamos a coger Mira Una la vamos a poner ahí Eso es Y la otra ahí Me vale Vale A ver Sí, señor Guapísimo, tío Guapísimo Guapísimo, tío Vale Ahora, las cajas ya no me estorban Venga, florecita Florece Perfecto Perfecto A ver Es que ahí arriba No sé si hay algo No, creo que no Vale Venga, vamos A ver A ver Perfecto Buena puntería Sí, señor Ahí no hay nada Voy a dejarme caer por aquí Aunque me vacien Quiero comprobarlo Que no hubiera nada Vale A ver A ver Vale Vale La luz tiene que llegar ahí Con lo cual ¿Cómo hago esto? Vale Vale Vale, no Más fácil Tiene que colgar ahí A esa altura Vale 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 Ahora Empújalo Y no estorbe la luz Vale No estorba la luz Muy bien Ahí está Sí, señor Hay que buscarse las mañas aquí en este juego Me encanta, te lo juro Me encanta eso Hay que darle al coco, chavales Ah Más semillas para nuestra colección Solo falta una, ¿no? Esta debe de ser la rosa blanca estival Rosa blanca estival Aunque no tanto como un diamante Vale Ya estamos otra vez con estas puñetadas A ver Si estoy viéndolo, si estoy viéndolo A ver Aguanta un poquito A ver si llegas Vale Vale Vale, quita ahí Apunta bien Perfecto Vale Ahí me vale Algo me dice Algo me dice Algo me dice que va a haber un secreto ahí arriba A ver Vale A ver Que si no, no estaría salgado ya ahí Congélala otra vez A ver Que ahí arriba hay algo seguro A ver Ahí Y lo sabéis Y lo sabéis Sabéis que aquí arriba hay algo Claro que lo sabéis Creo que es mágico Ramal de Bedul Yo no sé cómo usarlo Vale A ver Podemos simplemente poner eso ahí Con Zoya Balacearnos Pero también puede ser que haya algo abajo ¿No? Vale Parece que no hay nada Nos ha pinchado de milagro Eh Pontius Vale Ahí no puedo subir ¿No? ¿Qué pasa si pongo una caja ahí? ¿Saltan? Genial Perfecto Usando la caja como trampolín Ahora estás tú solo campeón ¿Qué pasa? Ahora estás tú solo Vamos a hacer el plan expel Perfecto 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 ¿Puedo bucear? Sí Pero antes de meternos ahí Vamos a coger poesitas por aquí preciosidad a este train 4 chavales, preciosidad vamos a bucear a ver, que tenemos por aquí chavales atentos al oxígeno atentos al oxígeno a ver, no hemos llegado vale hemos llegado al mismo sitio a ver, la rana hemos llegado, ¿dónde hemos llegado? al mismo sitio, sí, aquí disparé, ¿no? y ahí salgo otra vez a lo del agua, ¿no? vale, pues he llegado al mismo sitio he llegado al mismo sitio pero hay que coger las cosas a ver allí tengo una rama que parece que puedo dispararle no, he fallado no, es de las que hay que llegar a echarle el agua bueno, vamos a ver esto mueve poco, ¿eh? a ver no, se ha soltado cuidado yo creo que ahí está bien vale amadeus, que ponga una cajita para que no nos pinchemos vale realmente la caja hay que ponerla ahí vale ahora cambiamos a pontius pontius, ahí va que me he caído bueno, por suerte puedo volver a subir el escudo para que veamos dónde llega el chorro ahí vale entonces ese le dejamos ahí y ahora simplemente con amadeus poner una poner otra y ahora de aquí con pontius a lo mejor llegamos no no llegamos, tío a ver no ¿sabes por qué? por que a ver ahí para no pincharnos es que ahí no puedo encajar nada estos no se quedan pillados claro a ver espérate vamos a hacer una cosa ese ahí se ha quedado bien cuidado aguanta a ver desde ahí a ver ahí 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 y si te digo que tiene que ser un poquito más abajo ahí es que ahí no lo puedo no puedo dejarlo hay que ser ahí vale parece que aguanta uff forzando mucho la máquina estamos ¿eh? la verdad es que la habilidad está de pontius del escudo a que no llego a ver tiene un punto ¿eh? vamos a ver bueno también de verdad que puedo hacer esto a ver y colocar el escudo más rápido el escudo onírico lo puedo colocar más arriba a ver y no llego todo a ver espera vale a ver ahora esa ahí a ver espérate espérate vale tiene que ser un pelín yo creo que hay vale venga repitamos el proceso ahí ahí aguanta vale genial ay mierda tío se ha estabilizado si ahí debería con pontius ya llegar con el escudo eso es no me digas ahí 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 por fin eso es uff buenas historias hay que hacer aquí ¿eh chavales? ¿qué pasa del juego? lo estoy disfrutando no sabéis bien bueno nada por ahí venga tenétela para acá ahí mismo vale no suelta 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 que se encargue eso norma de uso que ponga otro ahí vale vale eh tras tras ahí vamos qué putada qué pasa ahí tío qué puñetas bueno vamos a probar desde aquí a ver te congelo a ti eso a ver vale vale esto fácil hago esto y así paso atentos que en el techo seguro que hay cositas vale pues esto no es muy complicado simplemente con pontius poner el escudo a esa altura más o menos yo creo que ahí vale vale amadeus eleva se me lleva ah bueno espérate claro claro es que al estar aquí espérate esto no me vale para nada lo que he hecho si no logro reflejar y no lo hago de hecho así no puedo hacer nada a ver la historia está en cómo llego ahí a ver por ahí no puedo pasar claro necesitaría a lo mejor aquí no había caja ni uno la luz tiene que llegar ahí para que la luz llegue ahí yo tengo que hacer si un puente pero como claro claro es que esto así lo máximo que puedo reflejar es ahí como se quita eso como demonios hago esto tío claro porque ahí hay que subir espérate voy a ir por aquí es que no lo si lo dejara congelado en el aire todavía pero no sé si lo voy a poder dejar congelado en el aire a ver tapa no es que esto no se puede congelar vale a ver a ver a ver si pongo el escudo aquí ahí refleja vale 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 ya lo he pillado vale ya lo he pillado ya lo he pillado hay que hacerlo al revés uno dos más fácil ya me parece a ver ahí apuntaría yo creo que sí eso es pues yo tengo que hacer que refleje no tiene que estar más tiene que estar más inclinado no me vale eso volvamos uno dos a ver ahí perfecto de aquí la última flor el calderón naranja calderón naranja pues no se parece para nada a un calderón no llevamos esto ahí arriba no hay nada no a ver vale listo ahí bien quieto eh 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 que con esto no he contado yo vale eso a ver cuidado no te pinches eh no te pinches a ver suelta cuerda no llega no no llega espera está menos cogidas bueno a ver si es que eso tampoco es complicado realmente desde aquí lo puedo hacer poner una ahí ahora y me dejo de complicar la vida a ver que ahí por ahí abajo voy a dejarme caer ahí nada vale 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 flechazo perfecto muchas gracias no sé cómo agradeceroslo si buscáis al príncipe de las pesadillas me parece que se dirigía hacia los lagos del norte los héroes siguieron el consejo del erizo y se dirigieron a los lagos del norte el príncipe no aparecía por ninguna parte pero su influencia se había extendido por todo el bosque allá donde los héroes buscaban al príncipe las pesadillas de los habitantes del bosque cobraban vida muy bien amigos pues hasta aquí el capítulo de hoy capítulo que ha estado muy muy entretenido me gusta mucho precioso a nivel visual precioso y bueno como ya sabéis seguimos el próximo día el nuevo episodio toca el lago de los abetos mando un saludo por cierto al próximo capítulo cuidado mucho amigos